Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. Hoy te voy a recomendar una calculadora muy pero muy buena, ideal para la etapa de colegio o la universidad. Una calculadora científica estándar que te va a servir para muchas de las materias que se cursan en la vida universitaria o en los últimos grados del colegio. Te voy a describir paso a paso en qué consiste, qué características tiene y por qué te las recomiendo. Así que no te lo pierdas. Para hacer una contextualización acerca de las calculadoras, en el mercado existen muchos tipos de calculadoras, entre ellas la familia Casio. Estas calculadoras creo yo que son unas de las más utilizadas, versátiles y con múltiples aplicaciones. Entre ellas tenemos este tipo de calculadoras como calculadora científica estándar. Estándar hace referencia que son no graficadoras. Cuando hablamos de calculadoras graficadoras, estamos hablando, por ejemplo, como estas calculadoras que vemos acá. Estas calculadoras ya son graficadoras que te colocan gráficas a partir de ciertos parámetros, funciones trigonométricas o, por ejemplo, series de Fourier que necesitemos colocar, etc. Esta calculadora no cuenta para nada y ni se compara con estas que son estándar. Así que la vamos a dejar de lado. Para este caso, la mayoría de personas siempre tratan de adquirir, ya sea para el colegio o la universidad, esta calculadora, que es una como de las más tíficas, es la FX82. Esta calculadora, si la encendemos, pues genera o realiza las funciones normales y básicas. Hoy en día, creo yo que ya es algo como obsoleto. Ya estamos hablando de una serie de calculadoras que tienen otros parámetros, como estas. En este caso, esta familia es la familia Casio FX991ES+. Y acá tenemos la versión nueva, FX991LACW, conocida como ClassWiz. ¿Qué diferencia tienen? Obviamente, tienen mucha diferencia entre ellas, más que todo en su funcionalidad final. Vamos a encenderla, vamos a encenderla. Esta automáticamente te aparece directamente para las operaciones matemáticas básicas. Si nos vamos al modo, aquí podemos ver lo que tiene. Que tiene estas funciones, como matrices, vectores, aplicaciones en base N, parte de estadísticas y la parte matemática. Pero esta que tenemos acá, pues ya viene un poquito como más elaborado su menú. Aparte de ello, se puede conectar a través de un código QR a internet y descargar y poder visualizar tus datos. Así que si vemos, las dos son la misma versión, pero con funcionalidades completamente actualizadas. Yo compré esta calculadora, por ejemplo, esta que vemos acá, que es la 991ES en su momento y me pareció una excelente calculadora. Pero hace poco, ya diría más de un año, salió esta calculadora con mejores prestaciones y casi al mismo precio que vemos esta que está aquí. Así que esta la vamos a descartar y nos vamos a dedicar solamente a esta Casio, que es la FX991LACW. Esta calculadora dice que tiene más de 550 funciones. Vamos a comenzar con cada una de ellas para que podamos observar exactamente en qué consisten. Y una de sus funciones es que puede ser alimentada por dos tipos de fuentes. La batería interna de 1.5 voltios o este panel solar. Tiene su carcasa que simplemente la retiras. Mírala ahí. Y aquí vemos la batería, que es una batería bastante pequeña. Y si la quieres tapar, pues la puedes proteger de esta manera. Las anteriores calculadoras, no. Todas eran la función típica, que era deslizar y proteger. Esto obviamente genera una excelente protección, pero en la actualidad la están protegiendo de esta manera. La pantalla tiene una excelente resolución. Si no ingresamos a ningún menú, nosotros podemos calibrar el contraste. ¿Cómo lo hacemos? Sin ingresar a nada, presionamos configuración. Y aquí podemos ver el código QR para poder analizar desde el celular, ingresar a internet y subir los datos. Obviamente que estemos inscritos en la página de Casio. En este caso podemos subir y bajar el contraste de esta manera. Algo bastante sencillo. Luego le damos Home. Ejemplo. Voy a ingresar a Calcular, que es donde tenemos las funciones elementales de cualquier calculadora. Cuando ingresemos aquí, podemos configurar la calculadora. Para este caso, vamos a clic en Configurar, y aquí dice Ajustes de calculadora. Le damos OK. Y aquí podemos configurar la entrada y salida. Ejemplo con decimales, cuántos decimales tú quieres. Podemos configurar la unidad angular, grados, radianes. Damos atrás el formato del número. Si es número decimal, científico o normal. Y si es científico, cuántos decimales tenemos. Si queremos símbolo de ingeniería, podemos activar para que nos indique mili, micro, nano, pico, tera, hepta, etc. Bajamos un poco más. Aquí está resultados de fracción, resultados de números complejos, separador digital, etc. Son varias cosas que te permite a la calculadora trabajar. En Ajustes del sistema, le damos clic en OK. Aquí también podemos calibrar el contraste. Le damos clic en OK y mira, podemos colocar más oscuro o más claro. Le damos clic en Salir. Aquí tiene apagado automático. Dice que se puede apagar automáticamente a los 10 minutos. Lo vamos a dejar ahí. También tiene el idioma. En este caso, inglés, español y portugués. Dice el tipo de fuente, OK. Puede ser normal o puede ser fuente pequeña. Dice versión 3, versión 11, que son los tipos de QR que tiene. Esto es como la configuración general de la calculadora. Volvemos al Home. Aquí en hoja de cálculo, podemos hacer operaciones de 45 filas y 5 columnas. Es ideal, por ejemplo, para tomar datos de un sensor en la parte electrónica. Poderlos almacenar y luego sacar datos estadísticos o datos de regresión lineal. O simplemente almacenarlos para algún caso que nosotros necesitemos trabajar con ellos. Esta hoja de cálculo hace operaciones entre ellas. Suma, resta, multiplicación, división o cualquier tipo de operación que ya lo permita. Regresamos. Luego nos vamos a el modo de ecuación. En este caso, podemos observar. Vamos a subir un poco. Acá. Aquí dice en modo de ecuación. En modo de ecuación tenemos sistema lineal. En este caso, podemos resolver de 4 por 4. Tenemos polinómica. Y tenemos en los grados para resolver 2, 3 y 4 grados. Y por último, podemos resolver cualquier tipo de ecuación que nosotros ingresemos de forma externa diferentes a las que tenemos acá. Y cuando estamos aquí, podemos ingresar a Tools y podemos ingresar los datos de la matriz. ¿Qué tanto podemos hacer? Podemos hacer la transpuesta, podemos hacer el determinante. Cosas que normalmente nosotros podemos realizar en una matriz convencional de modo manual. En la parte superior vemos, por ejemplo, desigualdad. La desigualdad básicamente son ecuaciones polinómicas que se pueden trabajar, ya sea de grado 2, 3 o 4. Muy utilizada en el colegio y en la parte universitaria. Si bajamos un poco más, al lado de la matriz también vemos, por ejemplo, vector. El vector también vamos a Tools. Podemos ingresar el tipo de vector. Y podemos realizar operaciones como producto punto, producto cruz, verificar el ángulo, el vector unitario. Algo que se ve muchísimo en álgebra lineal. Regresamos a Home. Aquí vemos los números complejos. Los números complejos realmente se ven muchísimo en la parte de circuitos. Hay dos tipos de análisis de circuitos. Circuitos en DC y circuitos en AC. En circuitos en AC o números complejos podemos hacer operaciones en la forma rectangular, la forma polar. Podemos verificar el argumento, el conjugado, la parte real, la parte imaginaria. Son muchísimos los cálculos que a veces antes eran destinados solamente a estas calculadoras graficadoras. Y que hoy en día lo podemos realizar con esta función. Si ingresamos a complejos, ahí podemos realizar todo tipo de operaciones. Regresamos al menú. Acá está base N. Base N significa que podemos realizar operaciones en decimal, octal, hexadecimal, binario, etc. Aquí dice que presione Format para cambiar el formato. Entonces, Format, podemos cambiar decimal, hexadecimal, binario, octal. Que son las operaciones que, por ejemplo, en electrónica digital nosotros realizamos. Porque normalmente nosotros comenzamos a mirar las conversiones de números. Luego la algebra boleana. Y para entender la algebra boleana necesitamos los números binarios. Y esto me permite comprender un poco ese mundo. También me sirve para hacer conversiones hexadecimales cuando aprendemos a programar en microcontroladores. Así que es una excelente alternativa orientada a la vida universitaria. Sobre todo en el área de la electrónica. Y por último podemos detallar otros iconos como estadística, distribución. Aquí podemos ver, por ejemplo, la opción tabla. Vemos acá proporción. Y por último caja matemática. En caja matemática es parte de la estadística como lanzar dados, lanzar monedas. Que normalmente se mira muchísimo en la parte de la materia de estadística. Ahora, estadística básicamente la ven muchas carreras. Incluida la electrónica. Nosotros vemos estadística. O por lo menos yo miré estadística. Y es muy importante estos datos para sacar probabilidades. En sí, esto es todo lo que tiene la calculadora. Y aparte de ello, en opción calcular me permite no solamente realizar las operaciones normales y típicas. Sino también me permite sacar el máximo común divisor, mínimo común múltiplo, derivadas de funciones, integrales definidas. Son bastante las características que esta calculadora tiene. O sea, es muy pero muy óptima para poder trabajar los grados. Por ejemplo, en Colombia, grado décimo, grado once de la preparatoria o el colegio. Y datos, por ejemplo, que también maneja mínimo común múltiplo, mínimo común divisor en el colegio en los grados siete, ocho y nueve. Y obviamente, estos datos que son generales, como la estadística, vectores, cálculo, ecuaciones, inequaciones, matrices, etcétera, que se maneja en la parte universitaria. Sobre todo en ecuaciones diferenciales, cálculo uno, cálculo dos, álgebra lineal. Que son los datos que más nosotros como ingenieros utilizamos. Y este dato se los doy para todos los usuarios que siguen mi canal y que siempre me están preguntando que qué calculadora que no sea tan costosa, que sea buena, bonita, barata y que me permita hacer la mayoría de funciones. Esta calculadora es la recomendada para estudiar cualquier ingeniería o en el caso de otras carreras que necesiten algunas de las funciones que tiene esta calculadora científica estándar. Nos vemos hasta la próxima. No olvides darle clic en me gusta y suscribirte a este tu canal Editronics. En la descripción de este video podrás encontrar el link de esta calculadora, que es la famosa Casio Class WIS FX991 LACW. Nos vemos.